que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal no olviden suscribirse y activar la campanita comenzamos heredando la camiseta número 19 que otros históricos de cerro porteño como roberto anani guillermo beltrán y últimamente diego churín supieron vestir sergio areiro cumple su sueño de vestir los colores azulgrana según reconoció él mismo en un reciente vídeo presentado por el club hola soy sergio areiro el chico soñó jugar en cerro porque creo que en casa la mayoría somos serrita mi familia y la verdad que para mí vestir la casaca de cerro es algo muy importante para mi carrera política y solía solía ni mucho a la cancha siempre estaba con la familia veníamos a ver los partidos ya cuando yo en general día y hoy gracias a dios me toca venir a defender a los colores de mi vida digamos y la verdad que como mi cualidad como jugador creo que se aguanta muy bien las pelotas creo que en lo que tenga en correr voy a ayudar también a defender y atacar y a la verdad que me toque para definir y hacer el gol sé lo que es cerro sé que es un club muy grande y te exige mucho creo que no cualquiera viene a jugar en cerro por eso como te digo en cada en cada partido que me tengo que jugar a dar al máximo soy sergio barreiro y mi nueva casa es cerro porteño desde chico soñé con jugar en cerro porteño en mi casa la mayoría somos serristas vestir la camiseta de cerro es algo muy importante sostuvo el delantero de 21 años ya incorporado en los entrenamientos